La alianza entre PRI, PAN y PRD será una verdadera herramienta de la ciudadanía para mejorar su realidad y corregir el rumbo de la nación en los temas fundamentales, señaló el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Hagámosle saber a todas las mexicanas y mexicanos que los PRIistas estamos comprometidos con nuestro país, que el PRI saldrá en los próximos meses a ganar la calle con todo el ímpetu, con la militancia más grande, pero sobre todo saldremos a hacer política en el territorio, de frente, con franqueza. Advirtió que el PRI saldrá en los próximos meses a tomar las calles con todo el ímpetu de la militancia más grande, dijo de México, para hacer política de territorio, de frente y con franqueza. Con imágenes de Ricardo Vallejo y Formó para Notivision, Héctor Belló.